Otra posición para Peñíscola, Real Madrid con 13 puntos, 12 tienen Jaén para iso interior que es quinto y Magna Gurpea Navarra con 12 puntos, 11 para el Pozo y Catgás Energía Santa Coloma Ahí cerramos las primeras ocho posiciones y por tanto las posiciones de acceso directo a la Copa de España y a partir de ahí noveno Santiago Futsal con 6 puntos, 5 para Plástico Romero Cartagena y Río Renoble Zaragoza con 4 puntos, Gran Canaria Fútbol Sala, al igual que Aspir Vidal Rivera Navarra y Levante Unión Deportiva Fútbol Sala cerrando posiciones de descenso, Pescado Rubén Burela con 3 y Bodegas, Juan Gil Jumilla aún no se ha estrenado, el conjunto jumillense que cierra con 0 puntos Decía, aire de revancha en un partido en el que hay que esperar nuevamente la mejor versión de Movistar Inter muy recuperado en el partido que le vimos el pasado fin de semana frente a Levante y bueno, vamos a ver cuál es la versión también de Santa Coloma después de perder la condición de invicto ante Palma aunque yo creo que estaba dentro de lo previsto, la posibilidad al menos de perder en la cancha de Palma Yo creo que, fíjate, el equipo Granota que venía de eliminar al FC Barcelona hace una semana Catgás hacía lo propio frente a Inter-Movistar en un partido apasionante del octavo de final de la Copa del Rey, hay copa final Yo creo que Movistar Inter está obligado a ganar todo, siempre no puede bajar ni un segundo los brazos porque en esta liga tan igualada o en unas competiciones de formatos tan atractivos como la Copa del Rey pues te puede llevar un disgusto como el que se llevó El conjunto madrileño, eso sí, se repuso a las mil maravillas el pasado sábado lo pudimos ver por las cámaras de Teledeporte con la pista azul de la Liga Nacional de Fútbol Sala un ganario de la Gomera, Javi Rodríguez, comienza el partido en el pabellón municipal Jorge Carbajosa comienza el choque adelantado de la octava jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala aquí en Torrejón de Ardoz, primera pelota en juego para Catgás Energía Santa Coloma con el balón que no puede conducir más Sirretxia la pelota será para Movistar Inter-Ribillos, jugando en corto con Ricardinho decía el portugués, decía su majestad estos días atrás que se está sintiendo muy cómodo que está disfrutando del juego bueno, es una gran noticia para Inter que Ricardinho se encuentre cómodo y que Ricardinho está disfrutando si Ricardinho disfruta, Gustavo, disfrutamos todos sí, la verdad es que aunque, fíjate, en Murcia le vimos un poco más apagado de lo normal y en Santa Coloma el otro día frente al Levante a ver, le voy Pola, Pola, Pola que ha robado, Pola, que se marchaba por el exterior ante Rafa López balón para Catgás Energía Santa Coloma dos equipos que apuestan por un modelo táctico de inicio con un juego de cuatro muy definido sin un pivot claro se ve mucho más nítido en el cuarteto de Movistar Inter mucho movimiento de balón mucha aparición entre líneas y por parte de Catgás también es curioso porque también ninguno de los dos tienen un cierre definido atención al ataque nuevamente de Movistar Inter a punto de llegar el tanto en el remate con la izquierda de Mario Rivillos algún apuro, sobre todo ahora en la pérdida de balones en cancha propia de Catgás Energía Santa Coloma y de entrada en este primer minuto un Inter ambicioso, un Inter agresivo un Inter que roba y un Inter que llega y un Inter que quiere la pelota que sabe que Catgás si domina el balón le domina a Inter y de momento es el que está proponiendo y al equipo colomense le está costando ilvanar jugadas a ver ahí nuevamente el posible robo de Mario Rivillos frente a Rafa López hay una falta de Movistar Inter y ahora la que se le señala al jugador cordobés Rafa López que luce su condición de capitán ha estrenado internacionalidad recientemente es un jugador muy importante su renovación por parte del equipo que preside Vicente García fue todo un acierto a ver Daniel Siraisi jugando en el pivot se revuelve el brasileño la pelota por el fondo quedará en el córner favorable a Movistar Inter el equipo que dirige Jesús Velasco que hoy en caso de victoria quedaría como líder provisional con un partido más espera de lo que ocurra efectivamente en la séptima jornada del fin de semana planteamiento de córner con Daniel muy abierto Mario Rivillos atención a Ricardiño por dentro en la pugna con Javi Rodríguez y con Rechia pedía córner Ricardiño solamente al portugués el saque directo saque rápido de Prieto intentando sorprender a la faga interista no logró su objetivo Alfonso Prieto el guardaneta madrileño 27 años formado en Carnicier Torrejón campeón de copa en 2015 con con Jaén Jaén que vuelve que alegría Gustavo verle 90 a Jaén en las posiciones altas ha sido anunciarlo de Ciudad Real y todo Jaén se ha venido arriba y el olivo mecánico aparte han hecho los deberes Dani Rodríguez y Nicolás Sabariego han hecho un auténtico equipazo al igual que Peñíscola cómo van a estar cómo van a estar los ocho billetes para la copa de Ciudad Real Alfredo juega Ricardiño encarando a Rechia que pone ahí la apertura en la diagonal para Dani no ha acompañado nadie por dentro era buena la intención de Ricardiño era mejor incluso la intención de Daniel Shiraisi dejando para que llegara ahí en la posición de pivot algún compañero no está jugando con pivot claro definido ahora Jesús Velasco no incluso y por ahí se perdió la oportunidad clara en el ataque bien hilvanado de Movistar Inter como comentábamos tampoco está jugando con un cierre en este juego de cuatro que hay cabida a los alas polivalentes y con funciones múltiples está Rafa López Rechia alternándose en Inter se alternan Pola Daniel Shiraisi Ricardiño a veces juega de último lo mismo ahora está jugando de pivot este es el juego de cuatro ahí estaba nuevamente la llegada de Mario Rivillo esa pierna cambiada lo intentó con la zurda Super Mario el balón muy por encima del marco que defiende Alfonso Prieto que ha puesto ya balón con la mano a punto de perder Rafa López por la presión de Mario Rivillo si de Pola este está siendo de momento el gran problema de energía que ha traído Santa Coloma de que en cancha propia ante la presión están perdiendo balones ahora se ha llegado para Sergio ojo aquí que puede llegar el primer remate a portería sobre el marco de Jesús Herrero ha caído Super Mario Rivillo hay falta nuevamente de Santa Coloma la falta nuevamente también de Rafa López es la segunda para el equipo catalán que calidad le da y que fantasía el último pase el regate el derborde de Sergio González fue un fichaje de última hora una oportunidad de mercado que Catgás no dudó en aprovechar y yo creo que ha encajado a la perfección Sergio González en la idea de este Catgás no es un pívot al uso es un jugador que le gusta mucho caer en banda le gusta mucho regatear no usa muy bien el giro de espaldas pero tiene una calidad tremenda y sobre todo tiene un último pase y también tiene mucho gol me parece un fichaje de primerísimo nivel para reforzar la retaguardia barcelonesa ya lo creo que sí que le ha dado una amplitud de recursos interesante muy interesante al equipo de Santa Coloma Sergio González Jiménez madrileño de 32 años bueno toda la vida le llevamos viendo toda la vida a Sergio González desde aquella época muy temprana en el antiguo interview boomerang bueno y desde ahí ha pasado por todos los equipos de Madrid tres cantos Pinto por Móstoles Torrejón y luego una también trayectoria muy diversa Zamora Segovia Italia en marca futsal y Pescara y el pasado año en Palma en Palma alcanzó en Palma alcanzó un grandísimo nivel él parecía que había dado un paso atrás aceptando aceptando una oferta un poco fantasmagórica de un equipo madrileño de segunda B que al final quedó en aguas de borrajas y salió al mercado tarde pero lógicamente era un jugador con una reputación contrastada y mucha calidad y era una oportunidad que Katgas tenía que aprovechar Atención ahí al doble cambio en Movistar Inter ha entrado Bruno Taffi junto a él Rafael Rato al que vimos plenamente recuperado en el partido frente a Levante en el 9-1 de Movistar Inter ante el conjunto levantinista con hat-trick de Rafael Rato recuperadísimo y a gran nivel ahí está justamente Rafael jugando como Pivo dejando para Ricardinho el remate de Ricardinho la mano de Prieto esa mano de Alfonso Prieta córner el tuya mía de Ricardinho su majestad apoyándose en Rafa Rato la devolución y ese remate de Ricardinho por el centro al que ha respondido muy bien Prieto la capacidad la capacidad de asociarse de Ricardinho es infinita pero sí es cierto que él tiene debilidades o ciertas afinidades Cardinal el ahora Pivo del Pozo Murcia era una evidente pero Rafael Rato es otro jugador con el que se entiende a la perfección Ricardinho y su regreso es una grandísima noticia para Inter y para el portugués desde luego y tarde o temprano se acabará entendiendo y muy bien creo que con Bruno Taffi y creo que también habrá posibilidades de ver al antiguo jugador de Palma Futsal a Bruno Taffi que con los 31 goles de la pasada temporada ha puesto el listón de rendimiento altísimo altísimo claro de Bruno Taffi no esperamos cualquier cosa esperamos muchos goles y esperamos que le dé también un lugar de jerarquía a su presencia en este equipo en Movistar Inter porque al final Gustavo Movistar Inter está para pelear la Liga para pelear la Copa de España la Copa de Reyes no y por supuesto y fundamentalmente para pelear la Copa Europa de momento está sabiendo llevar con muy bien el peso de una camiseta como es la de Movistar Inter hoy con la ausencia y el otro día frente al Levante con la ausencia por una lesión inoportuna de Humberto que estaba jugando más de pibos de fijación Taffi estaba jugando más de pibos de movilidad incluso cayendo a banda contraria buscando el pase o el disparo con su pierna con su pierna buena yo creo que hoy va a tener que jugar ahí más arriba más de espaldas y ayudando ayudando a los compañeros ha saltado también a pista en raya el canterano ¡oh! atención ahí al remate de Rafa que se le ha marchado por muy poquito a la derecha del marco de Prieto está perdonando Movistar Inter que está llegando y te están teniendo claras opciones de inaugurar el marcador sí la entrada de de raya de José Antonio Fernández Raya el jugador cordobel mira dos cordobeses ya no es ya no es anecdótico exactamente Rafa López y Raya un jugador que vino joven es una apuesta era una apuesta de futuro ha ido formándose y fíjate qué planta de qué planta de jugador tiene además es de los que le gustan a Jesús Velasco jugadores fuertes con movilidad con llegada y ya no es anecdótico el otro día frente al Levante lógicamente pensamos que hay rotaciones en la rueda de prensa posterior Jesús Velasco anunció que iba a tratar de dosificar a jugadores como Carlos Ortiz en estos compromisos aunque sea difícil pero mírale ahí tienes mira Raya mira Raya el remate de Raya con el empeine exterior también desviado por encima de la portería de Alfonso Prieto que empieza a sufrir está empezando a ver con demasiada asiduidad Alfonso Prieto camisetas azules de Movistar Inter llegando a posición de remate la presión nuevamente ahí sobre Corvo ahora que se le ha quitado prácticamente de encima ha entrado Sepe ha entrado el killer de Santa Coloma Dani Salgado junto a Corvo se mantiene Massimiliano Rechia ha entrado la unidad catalana ha entrado la unidad catalana la vieja guardia de Santa Coloma la vieja guardia del barrio Sepe, Dani Salgado y el manresano el manresano Corvo bien reguarnecidos por Maxi Restia sí, otro que si ahora tendrán si hablamos de los equipos en los que ha estado Sergio hablamos también de los que ha estado Corvo es un mapamundi lo que reúne entre los dos sí señor sí señor un auténtico trotamundos Carlos Corvo Santa Coloma Guadalajara Zaragoza Talavera en Rivera Navarra estuvo en Catar volvió a Manresa Uruguay Tenerife Jumilla nuevo paso por en Tudela en Tudela también estuvo sí, en Tudela por Mataró sí señor y en Urense hace muchos años y de vuelta a Santa Coloma Carlos Corvo el jugador de Manresa cuando mueve Sepe caracoleaba Sepe intentando llevarse el balón que ahora puede perder Corvo balón para Bruno Taffi intentaba dejársela Darlán era jugada de gol clara pero no llegó Darlán no llegó el brasileño Darlán Enrique López el jugador de Concordia y ahora Dani Salgado que muera que muera que muera el killer el killer el killer al palo el killer al palo insiste Dani Salgado eso es puro killer Madden Santa Coloma Dani Salgado ha dejado su sello ha dejado la firma el killer de Santa Coloma un goleador que nunca muere Gustavo lo que se ha inventado Dani Salgado Cadgas en estado Cadgas en estado puro ese ataque directo le tiene muy trabajado fíjate como saca Alfonso Prieto el largo y Dani Salgado al primer toque engancha esa volea que está a punto de sorprender a Jesús Herrero y el larguero evita el primer gol colomense es una jugada que se la saben de memoria yo creo que incluso ya la ensayan en las categorías inferiores para que los jugadores que van subiendo el juvenil tengan claro que es lo que hay que hacer con el balón si es genética y ADN Santa Coloma pero genética y ADN Santa Coloma con Dani Salgado esa jugada la vemos 100 veces pero de las 100 99 aquel gol aquel gol en el palao aquel gol en el palao yo no sé habré visto tres goles iguales que es en mi vida iguales mejores no iguales tú no tú tampoco Gustavo no hagas así con la cabeza tampoco le has podido ver igual de bueno igual de bueno ese fue muy bonito hay que ver el hay que ver el top 5 el top 5 de esta semana el top 5 de la historia el top 5 de esta semana en pista azul viene muy cargado o sea que yo digo que todas las semanas tenemos grandísimos goles pero eso fue a ver Darlán ha parado Prieto fue de los más destacados ha salido ya Pablito de Moral para darle un respiro a más experiencia que viene abriendo cancha desde la parte derecha desde el exterior Dani Salgado recibiendo de Corvo fíjate por las dos alas Dani Salgado por un lado y por el ala contraria Pablo del Moral que también ha entrado en cancha ahora la tiene Daniel Seraisi buena la intervención de Prieto como se está viniendo arriba el partido bueno el partido es que está arriba ahora sí está muy cómodo está muy cómodo Cadgás lo ha visto Jesús Velasco ha reaccionado estaba en raya en pista y habían bajado la intensidad defensiva y ha regresado Daniel Seraisi que ha salido ahí del banquillo con una maniobra picaresca saliendo por el centro y han estado a punto de sorprender pero ha respondido muy bien Alfonso Prieto bueno uno tiene debilidades ¿no? y cada vez me cuesta menos trabajo el hacer públicas mis debilidades la de Daniel Salgado es pública es notoria es infinita es perpetua mi debilidad por Dani Salgado que ya no es solamente que tenga esa jugada mimetizada ¿no? hasta el punto que efectivamente que yo creo que ya en la cantera los niños con 8, 9, 10 años piensan que son Dani Salgado sueñan con ser Dani Salgado y hacer goles de esa manera luego también cómo ha ido ganando con oficio con experiencia Dani Salgado recursos en ataque y ahí hemos visto cómo busca el espacio por un ala cómo tiene bien muy bien definido ya el pase al ala contraria ya no es que sea un rematador que solamente ve ve su pierna ¿no? sino que también ve la de los compañeros tiene mucho fútbol y analiza ya todas las opciones lo que me gusta esta temporada de Dani Salgado es que ha asumido su rol en este equipo él ya no está por su edad para jugar como jugaba antes una media de 30 35 minutos y su entrenador le está dosificando de manera inteligente para que llegue a los momentos importantes como fue hace una semana en Santo Coloma y marque dos goles que encarrile una eliminatoria o que te puedan dar tres puntos importantísimos en una visita como esta a Torrejón de Arroz tan difícil es que son 37 años ya los de Dani Salgado Marcella 36 años y si tú lo mencionabas hace dos años estábamos acostumbrados a ver bueno yo creo que más de 30 estaría en una media de 32, 33 minutos por partido sí, sí, sí por ahí pero esta temporada él lo sabía y ahora se está dosificando está Sergio González un recambio de garantías Carlos Corvo Javier Rodríguez el canario que ha comenzado de inicio y ojo que Cargás Santa Coloma se ha metido en cinco faltas Alfredo después de esa tarjeta amarilla sí, a menos de 12 ya para el final de la primera parte a menos de 12 para el descanso cinco faltas va a ser buf tarea de titanes que aguante el equipo de Santa Coloma sin dar la opción de un lanzamiento de 10 metros jugando nuevamente en ataque Inter moviéndola Mario Revillos para Darlán por detrás Pola ahí está recibiendo la raza celta de Inter en el apoyo Daniel Siraisi en el pivo Darlán se revuelve por el remate qué golazo qué golazo qué golazo qué golazo qué golazo qué golazo de Darlán qué golazo de Darlán no me canso decirlo tiene dinamita tiene un remate desde fuera que igual no tiene nadie que no igual a nadie en nuestra Liga Nacional de Fútbol Sala tremendo el zurdazo tremendo el gol a 11 y medio para el descanso de Darlán poniendo en ventaja a Movistar Inter lo que tiene es una tremenda calidad para conocer para conocer las diferentes funciones del juego y eso se llama ser universal yo creo que es el jugador más universal de esta liga a pesar de sus problemas físicos en la rodilla es un jugador que puede jugar como cierre que puede jugar como ala y que puede jugar como el mejor pivot como lo hemos visto la avería que le ha hecho a Dani Salgado que no la ha encimado no se esperaba el giro y él se ha sacado ese giro y ese zurdazo a la escuadra que ha sorprendido a Alfonso Prieto espectacular Darlán bueno a los 9 minutos de partido y a 11 para el descanso ha llegado el primer gol de la noche el primer gol aquí en el pabellón municipal Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz en la zorda en el misil tierra aire de Darlán el jugador brasileño al que si le respetan mira que lo decimos al que si le respetan sus problemas en las rodillas jugador de mucha envergadura pero un jugador que yo creo que a medida que han ido pasando meses aquí en Movistar Inter yo al menos veo una figura mucho más estilizada en Darlán si no si su problema no es físico su problema es un jugador que ha sabido estilizarse no su problema es un problema de rodillas que ya comenzó en su etapa cuando era un brillantísimo cierre cierre en Inteli que prosiguió en su estancia en el fútbol salaruso en el siberiano donde ya fue reciclándose de cierre a ala incluso con experiencia de ala pivot y ha llegado de aquí a España y realmente ha encontrado esa función de falso pivot de esa polivalencia que Jesús Velasco ha sabido explotar lógicamente hay overbooking de cierres con Ortiz con Lolo Pola se puede adaptar a esa función Rafael Rato también y Darlán tenía que encontrar un hueco en el equipo y lo está encontrando rinde muy bien en ala y cuando no está Humberto por ejemplo por lesión y le da minutos a Tafi pues ahí está Darlán para jugar de falso pivot y sorprender con jugadas como lo ha hecho porque tiene mucha calidad a mí me parece el jugador más universal que hay ahora mismo en la liga por polivalencia y por calidad eso sí lógicamente yo creo que con las rodillas vemos la versión de Darlán en un 70-75% Alfredo porque este era un jugador de primerísimo nivel y a día de hoy yo creo que es un jugador top también bueno pues con esta regularidad que está teniendo en el juego Darlán crece muchísimo el potencial de Movistar Inter y sobre todo crece la confianza del jugador no hay nada peor para un jugador de primer nivel el ver que problemas en las rodillas problemas de cualquier tipo no le permiten jugar tres o cuatro partidos seguidos eso fue lo que le pasó en el comienzo de la temporada que no acaba de entrar la dinámica del equipo la afición se preguntaba dónde estaba Darlán y luego Darlán acabó dando su mejor versión acuérdate de aquel partido en la semifinal frente a Fútbol Club Barcelona ese gol ahí al estilo Jordi Torra desde la banda y yo creo que Darlán ahora mismo está plenamente acoplado y sabe lo que necesita Inter y lo que quiere Jesús Velasco de él es una lástima porque ha llegado el gol Alfredo en el mejor momento de Calgas ese 1-0 en el Ecuador del primer tiempo ha dinamitado un poco las esperanzas colomenses que estaban jugando muy bien estaban llegando lo supo leer a la perfección Jesús Velasco y cortó la morraje interista con los movimientos de banquillo y ahí está adelantándose en el marcador tras el golazo de Darlán hablamos anteriormente de que fortuna para Movistar Inter los problemas físicos de Darlán han quedado atrás bueno para este partido estaba anunciada la recuperación de Borja ya vimos como el pasado fin de semana reaparecía casi 6 meses después Rafael Rato y decía que está recuperado Rafa atención ahí a Pola la dejada para Ricardinho Pola que no ha podido completar la acción en el ataque de Movistar Inter se ha perdido ahí la opción del segundo tanto hoy vuelve Borja al banquillo a ver si si disfruta algunos minutos fíjate acaba de salir ahora mismo David Pazos eso te habla bien bien de la profundidad de plantilla que tiene que tiene este equipo en una convocatoria en la que no está Lolo por lesión y Carlos Ortiz por decisión técnica para dosificarle al igual que hace dos semanas dosificó perdón hace tres semanas dosificó a Ricardinho en un partido de Copa y en un partido de Liga en Tudela Jesús Velasco sabe que la Final Four perdón la ronda élite de la UEFA Fusal Cup está muy cerca a menos de dos semanas vista esos compromisos esos compromisos europeos que son claves y llega el lanzamiento de 10 metros para Movistar Inter hemos dicho que era prácticamente una tarea de titanes una misión no imposible pero muy cerquita y en apenas dos minutos dos minutos y medio ha llegado efectivamente el lanzamiento de 10 metros al producirse al señalarse la sexta falta de Cat Gas Energía Santa Coloma el lanzamiento para Ricardinho que es casi 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 infalible el otro día tuvo dos opciones de 10 metros ante Levante una entró la otra se marchó vamos a ver hoy cómo está ese porcentaje en la zorda de su majestad Ricardinho que tiene la opción para el segundo a 9 para el descanso ahí va Ricardinho va Ricardinho va Ricardinho va Ricardinho gol 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 de su majestad Ricardinho que no perdona los 10 metros balón a la derecha de Alfonso Prieto segundo para Movistar Inter no falló el portugués inapelable el disparo a la escuadra de Alfonso Prieto con su pierna izquierda en carril al partido el conjunto de Jesús Velasco a falta de 8 minutos y 50 segundos para la conclusión de este primer periodo la verdad es que ha sido un fogonazo de Darlán y este 10 metros de Ricardinho Cadgás había superado los primeros momentos de agobio ahora protesta Rivillos esa entrada de Carlos Corvo en la que trató de forzar el madrileño otro lanzamiento de 10 metros los árbitros navarros estuvieron muy atentos y no determinaron falta vamos a ver ahora la recuperación de Rafa López para más que decía atención al remate de Rafa López con la puntera sin embargo la mano de Jesús Herrero para enviar a córner es el octavo gol en la Liga Nacional de Fútbol Sala de Ricardinho el portugués consigue igualar a Adolfo estaba empatado a 7 con Ferrao y se coloca por tanto a 2 del máximo goleador del capo cañonieri de la Liga Nacional de Fútbol Sala después de 6 jornadas que no es otro que Paravinsky jugador argentino de Palma Fútbol Sala que está haciendo un arranque espectacular como el de su equipo brasileño ya estuvo muy bien el año pasado Paravinsky pero este año con la salida de Tafil ha venido muy bien ya ha asumido la responsabilidad de ser el pivo titular del equipo está respondiendo con goles el otro día un póker frente precisamente a Cadgas Energía le sitúan en lo más alto de la tabla de máximos realizadores de primera división y la verdad es que Paravinsky es uno de esos jugadores que sabe que tarde o temprano va a explotar y yo creo que este va a ser este va a ser su año ahí está Sergio presionando en eso no ha variado la tónica del partido desde el primer momento mira ahora el gesto de Pola le ha enseñado mano el golegiado y Pola que le que se levantaba la camiseta para enseñarle la marca del balón bueno también te sobra eso un poquito de Pola no está el partido tampoco para generar no desplantes pero bueno no pasa nada un Pola que vimos como perdía su inmunidad diplomática en el partido frente al pozo con esas dos tarjetas amarillas en siete minutos y un Pola que se ha ganado en las pistas eso precisamente ese respeto de los árbitros esa capacidad para manejar el criterio arbitral en diferentes situaciones de la que se quejan muchos equipos pero lógicamente eso te lo da el estar en un equipo como Miu y estar Inter y ser un jugador tan inteligente como es Pola que sabe hasta dónde puede llegar y hasta dónde no y es un jugador muy intenso y a veces esa intensidad se refleja en la pista y no tiene consecuencias a nivel disciplinario ha entrado David Pazos que está jugando con Rafael el balón sobre el exterior muy presionado Pola con Sergio con Javi Rodríguez el balón nuevamente para Movistar Inter juega Ricardinho ya en territorio de Santa Coloma David Pazos por el ala ahí estaba el intento de remate del jugador gallego Ricardinho frente a él Sergio la triangulación de Movistar Inter llegando también Rafael pelota para Katga Santa Coloma a Sergio se le ha marchado por el te voy a decir una cosa que no sé si te sorprenderá pero a mí en este arranque liguero en este mes y medio de Movistar Inter lo que más me está agradando es la disposición de David Pazos a tirar la puerta a ver Darlán a ver Darlán a ver Darlán ha rechazado Alfonso Prieto la pugna ahora media pista de Rechia con David Pazos nuevamente Darlán picando la pelota el brasileño a punto de sorprender Alfonso Prieto está atento sin embargo ahí el cancerbero madrileño la presión de Movistar Inter no ahogando pero dificultando muchísimo la salida de balón del equipo de Santa Coloma Rechia que no progresa retrasando nuevamente para Javi Rodríguez fíjate con Darlán fíjate con Rafa Rato forzando el error una y otra vez forzando el error forzando la pérdida recuperando balones en ese sentido muy intenso el trabajo defensivo el trabajo de presión del equipo y el gol y el gol también en el lanzamiento de 10 metros de Ricardinho la pelota para Movistar Inter Darlán para Rafael David Pazos la presión de Rafa López y también de Javi Rodríguez recibiendo en el pivo Darlán esperando el apoyo la ayuda que llega por detrás de Ricardinho la movilidad nuevamente por el exterior de David Pazos trabajándose el ataque con pausa con criterio con sentido Movistar Inter fíjate el balón ahí de Ricardinho para David Pazos dejando también tiempo para ver en qué posición llegaba para el remate Rafael y generando generando con mucho criterio con mucho sentido claras opciones de ataque en todo momento del equipo de Jesús Velasco mucha movilidad se mete Darlán Alfredo de Falso Pivot descoloca descoloca al equipo colomense porque se empareja con Rezia le saca de la zona de influencia defensiva y ahí es donde donde Cadgás se pierde porque Darlán de repente aparece de último mira Ricardinho mira Ricardinho que buena la paralela para Ricardinho el remate cruzado a punto de significar el tercero para Movistar Inter en una salida en la que yo creo que ya tienen memorizado tienen diseñado prácticamente ahí en la pizarra el tipo de movimiento que va a hacer el compañero que llega por delante en este caso era Ricardinho y fíjate con qué sencillez la paralela para que Ricardinho está yo vamos le veo le veo con una agilidad le veo con una soltura le veo flotando por momentos sobre el parquet a Ricardinho están explotando muy bien el tremendo espacio que hay entre líneas en Cadgás y la espalda está sufriendo mucho Cadgás la está ganando constantemente como tú has dicho con paralelas con diagonales a base a base de mucho movimiento y un Inter que está muy fino el otro día lo dijimos que había recuperado sus mejores sensaciones y hoy también nos está dando nos está dando una grandísima impresión frente a Cadgás además se nota que había ganas de este partido en el equipo madrileño como se está trabajando el espacio Ricardinho nuevamente ahí el portugués tocando la pelota retrasando para que vuelva a iniciar el ataque Movistar Inter David Pazos insistiendo mucho por el exterior David Pazos en el remate ha sacado Prieto la pelea a Darlane hay falta hay falta del brasileño hay falta de Darlane y va a ser la quinta de Movistar Inter va a ser la quinta de Movistar Inter atención también a este detalle a 4.53 para el descanso Movistar Inter la quinta falta en la acción de Darlane ahora no ha funcionado el intento de Prieto ataque directo con Dani Salgado porque estaba muy vigilado ahí el quino de Santa Coloma Darlane de Pivo recibiendo oxigenando la salida de balón interista que ahora se vuelve a colocar de 4 con Darlane esa es la polivalencia de la que yo te hablo de Darlane la capacidad para jugar ahí de Pivo a ver ahí la dejada de Rafa López intentando despejar intentando abortar a ese balón picado en la conexión interista y a punto de marcar en propia meta el jugador cordobés pelota para Daniel Siraisi bajándole al brasileño con la oposición de Sepe y el balón para Katkas con muchos apuros con mucha dificultad Corvo que ha encontrado el pase largo el pase profundo para Sepe la buena recuperación de Inter Bruno Taffi en conexión con Ricardinho a ver ahí que invita el portugués pues mira la dejada de Bruno Taffi en el apoyo de Ricardinho con el pivot brasileño y el remate con la zurda por encima del marco de Prieto iba pendiente de la caída por eso llevaba el cuerpo hacia atrás y por eso salió el balón en el golpeo tan alto y tan desviado si te decía que hay un jugador que me ha sorprendido gratamente como es David Pazos hay otro jugador por ejemplo en Katkas del que tú y yo llevamos esperando algo más el último año y medio que es Sepe un jugador que nos gusta mucho pero del que esperamos que dé un pasito adelante pues sí el jugador formado en la cantera del FC Barcelona que tuvo una cesión en Talavera y que en algún momento bueno pues dio la sensación que efectivamente que habría ahí la puerta de la cantera azulgrana parecía que el que abría esa puerta era Sepe luego la han abierto otros jugadores pero yo creo que es un jugador de momento sigue siendo un jugador de partidos de detalles que no se nos escapan en todos los partidos un ala muy completo que le falta a la contundencia en su presencia en toda la temporada pero yo creo que casi siempre las buenas cosas de Santa Coloma tienen la participación de Sepe aunque sea cuentagotas en algunos momentos pero sí esperamos más de Sepe es que nosotros exigimos mucho Gustavo sobre todo tú Craquiño es conocido en todo el planeta futsalero por su extremada exigencia pero en este cargas en el que la plantilla está muy justita y en el que no se descarta algún regalo invernal para la afición en forma de fichaje yo creo que todos los jugadores tienen que rendir al 100-120% una competición tan igualada para asegurarse ese puesto en la Copa y ese puesto en los playoffs que son los objetivos que se ha fijado el club después de hacer Juan Carlos León el director general con permiso presidente Vicente García una remodelación tan profunda un lavado de cara necesario para el equipo colomense Hablas de Vicente García del gran patrón de Santa Coloma el gran patrón de CatGas Energía ¿sabes dónde está Vicente García? en estas horas Vicente García ya te lo digo yo que nos está siguiendo seguro ¿seguro? Sí, su hija Nuria le ha puesto el iPad y nos está siguiendo el NFC Directo el bueno de Vicente que no se pierde nunca un partido de su equipo y menos si lo damos tú y yo en el NFC Directo y le mandamos un saludo Yo sé que el partido lo va a ver lo que no sé si lo va a ver en directo o en diferido porque está formado parte del jurado Ah, sí Entiendo que estará estará allí presente en la gala que organiza la federación se lo estarán contando entonces me has tenido una trampa Alfredo entonces Pues más o menos Vale, vale, vale perfecto Era para saberlo Bueno, luego te lo cuento porque hay lanzamiento de 10 metros para Santa Coloma para el killer de Santa Coloma para Dani Salgado que opta por cierto de nuevo al premio de mejor jugador catalán de la temporada y que puede marcar para establecer mínima diferencia de Santa Coloma sobre la movilidad de Inter Va el killer va el killer va el killer ¡Palo! Ha tocado Jesús Herrero balón a la madera el segundo palo para Dani Salgado segundo palo para el equipo de Santa Coloma Hubiera sido un gran momento para Cadgás para enchufarse al partido a falta de 2'42 pero ahí ahí estaba Jesús Herrero y la madera para evitarlo el disparo del killer de Santa Coloma el concejal del gol Pues sí te decía Dani Salgado que opta de nuevo al premio al mejor jugador catalán Octava ahora el que te tiende la trampa soy yo Octava Octava porque ya te lo digo yo que tengo mano en el jurado que se lo han dado a Adolfo entonces te la devuelvo por la de antes ya es Adolfo ya te lo digo yo es Adolfo sin estar allí tengo mano en el jurado y ya me la han comunitado Te va a decir que Dani Salgado opta de nuevo al premio al mejor jugador catalán de la temporada que organiza la Federación Catalana de Fútbol Salac y para ese premio también optaban Adolfo y Maltorra y luego la pregunta era por cierto ¿sabes al final si ha sido para Dani Salgado para Maltorra o para Adolfo? si no lo sabes te lo digo yo Adolfito Adolfito Octava yo por eso la correcta utilización del tiempo verbal ya te la devuelvo y lo de mejor entrenador que estaban ahí Xavi Pasarrius Andréu Plaza y Juanito 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 el entrenador de Palma Futsal mejor técnico catalán del año ahí no había dudas no había dudas ahí no había dudas Juanito que estuvo poco le faltó para ser campeón de liga sí sí así te lo digo yo creo que no sé este año vamos a ver porque estamos hablando del líder poca vez después de estar tan cerca de poder aspirar al título como estuvo Palma la pasada temporada lo rozó por lo menos si no es el título de liga el título de Copa también en esa final la Copa del Rey en Sevilla frente al Pozo Murcia viene el ataque de Inter con la conexión brasileña de Daniel Siraisi y Bruno Tafe a Salvador y Santa Coloma si esto convenció que algo ha cambiado con respecto a... a ver Corvo a ver Corvo el remate y nuevamente la mano de Jesús Herrero interviendo poco Jesús Herrero pero de qué manera de qué manera sacando manos ahí Jesús Herrero evitando el gol de Santa Coloma Riccardiño nuevamente al ataque soltando la zorda también ha rozado ahí Prieto para enviar a Corner balón para Movistar Inter fíjate a menos de un minuto o a poco más de un minuto a punto de llegar el 2-1 a punto de llegar el 3-0 partido de alternativas Sí, pero ha surtido efecto el tiempo muerto del conjunto colomense se han enchufado los catalanes han dispuesto dos ocasiones ese 10 metros de Dani Salgado otra llegada y esa parada de Jesús Herrero a Carlos Corvo esas son las intervenciones que se le exigen al guardameta titular de Movistar Inter como tú bien has dicho pocas pero de una tremenda calidad como la que ha demostrado el guardameta torrejonero Bueno, Riccardiño manejando por completo la situación ahí frente a Pablo del Moral apoyándose con Daniel Sinaisi ahora el remato con la pierna derecha intentando tocar con suavidad al ángulo largo al palo contrario Cuando se asocian el 10 y el 6 Alfredo sabes que algo va a pasar Qué buenos son los dos Corvo que va a perder Corvo que pierde se la lleva Riccardiño le está aguantando Pola aguanta Pola aguanta Pola por detrás Bruno Taffi continúa la raza celta de Inter al que se le ha marchado ahora el balón en el intento de jugada al lado contrario para Riccardiño 26 segundos para el descanso ganando Movistar Inter por dos goles a cero juega Santa Coloma por medio de Dani Salgado vamos a ver el killer que busca un apoyo lo puede encontrar con Corvo Carlos Corvo que no se lleva la pelota así lo hace Riccardiño manteniendo y jugando ahora con control Movistar Inter hay un ataque vamos a ver 7 segundos yo creo que no va a dar tiempo 4 Daniel Seraisi no hay nadie en cancha contraria ahí se agota ahí se agota se agota el tiempo llegamos al descanso valen los goles del Giorg que nos está siguiendo a través del nfsdirecto.com y el Targumure rumano también de 3 españoles como son Cristian Cárdenas Velasco y el portero Molina no tu Molina otro bueno Gustavo aquí tenemos segunda parte en juego en el parque del papel municipal Jorge Garbajosa en Torrejón de Ardó dominando por el momento Movistar Inter esta victoria le convertiría en líder profesional de la Liga Nacional de Fútbol Sala a la espera de lo que ocurra en la próxima jornada porque ahora mismo después de 6 Palma Futsal recuerden está en el liderato con 16 puntos 5 victorias para el equipo Balear tan solo un empate no ha perdido ningún partido esa condición de invicto la mantiene Palma Futsal únicamente con Magna Gurpea el equipo Navarro y quienes se enfrentan el próximo sábado a las 12 de la mañana con las cámaras de IB3 en directo en Sonmox Alfredo pues ahí lo tienes Palma Futsal y Movistar Inter ahí lo tienes duelo en la cumbre que se va a poder seguir por la televisión el Balear y un partido espectacular entre mallorquines y torrejoneros vamos a ver el ataque de Santa Coloma intentando marcharse por el exterior Sergio González bueno el trabajo defensivo de Daniel con la ayuda de Darlán que bien salido Darlán que bien salido Darlán a ver cómo acaba esto Darlán con Daniel por delante continúa Darlán continúa Darlán con Daniel madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía lo que han fabricado entre Daniel Sireis y Darlán esto esto es caviar puro y duro madre mía qué trabajo defensivo de Daniel qué atención de Darlán en el apoyo el apoyo justamente para esto Gustavo si robo le tengo que dar le tengo que dar respuesta al robo de balón de mi compañera al trabajo defensivo de mi compañero le tengo que dar respuesta con qué con buena colocación con atención con salida clara luego para aprovechar el trabajo defensivo en este caso de Daniel y la atención de Darlán con qué con qué criterio criterio calidad potencia en qué sentido con qué clase han salido ahí se ha visto al mejor Darlán ha salido con calidad a ver Pola Prieto que se está ganando el sueldo hay mano hay mano hay mano de Daniel involuntaria pero mano bien señalada bien señalada como te decía ha salido con potencia con calidad Darlán un slalom se ha apoyado ahí en Daniel Siraisi y se ha quedado el brasileño a medio camino entre el tirito de espaldas para sorprender a Prieto y el pase a Pola que llegaba al segundo palo que es la mejor inversión de nuestro deporte y ahí estaba el Vigués que se quedó esperando el pase a medio camino del brasileño que hubiera supuesto la culminación de una jugada perfecta el remate en la volea del campeón del mundo del argentino Maximiliano Daniel Rechia jugador de Buenos Aires que ha llegado esta temporada a la Liga Nacional de de fútbol Sala y que yo creo que le da le da mucho oficio a Santa Coloma Sí Juega Rechia ahí está el argentino moviendo al exterior con Sergio devolución por el eje central nuevamente para Rechia no ha habido entendimiento la esperaba Sepe pelota que se marcha por el exterior saque de banda rápido ahí está Raya apurando y sin apenas apoyo para soltar ese balón que ha ido al lateral de la red Corvo con Daniel trabajando mucho Daniel nuevamente ahí bueno el apoyo también escalonando el trabajo defensivo Raya para evitar la salida clara de balón de Santa Coloma a la contra con Ricardiño con Ricardiño con Ricardiño su majestad Ricardiño que se para que mira que no ha encontrado a nadie porque ha metido la pierna Sergio le ha tocado además finalmente la pelota al propio Ricardiño y el balón es para Santa Coloma dificultades para Corvo con la presión de Ricardiño que algo le dice al árbitro la gente quiere ver a Maxi Rezcia está un poco desdibujado el campeón del mundo el argentino no ha tenido tiempo para descansar ese tobillo todavía está maltrecho desde aquella criminal entrada del costarricense Fonseca en el mundial no se ha recuperado ahora gracias a adelantar este partido pero le da oficio o no le da oficio la llegada de Rezcia a Santa Coloma oficio empaque oficio empaque y tronío yo creo que es uno de los fichajes de campanilla de este verano y es un jugador que ha arriesgado que ha sacrificado económicamente para salir de Italia y apostar por venir a Barcelona a Calgas y ya lo dijo a ganar títulos y han eliminado a Inter para Ricardinho con Raya también con Bruno Tafe atento a Alfonso Prieto que ahora tiene que esperar la llegada por detrás de Sepe por el exterior Corvo la pide Rezcia recibe el argentino juega Sepe la salida de Jesús Herrero algo arriesgada ese es el Sepe que no gusta yo creo que el remate que pedía la jugada efectivamente la acción era para lo que ha hecho Sepe picar la pelota por encima de Jesús Herrero que ha arriesgado pero bueno también Jesús es es esto es riesgo sí 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 ha tapado ha tapado muy bien el espacio y si Sepe mete ese gol es un golazo no hay nada no hay nada que achacarle al portero pero Jesús ha hecho muy bien achicando espacios en el mano a mano ante Sepe Bruno Tafe con Ricardinho a ver Daniel que llega por el exterior desde fuera Daniel probando con la pierna derecha no ha tocado a nadie pedía a córner Daniel balones sin embargo es para Santa Coloma Prieto con Dani Salgado mueve el killer minutos de rodaje para Raya y ahora mete ahí a Bruno Tafe que es un jugador también muy polivalente muy del gusto de Jesús Velasco para ese 4-0 un falso 3-1 un jugador que se adapta perfectamente a banda y que también desempeña que desempeña muy bien la función la función de pivot es lo que se llama un pivot de movilidad pero que se adapta perfectamente al juego de 4 de Jesús Velasco pide movilidad Dani Salgado ahora es el killer el que gana espacio por delante ahí recibe Dani juega con Sepe pisando la pelota Corvo el movimiento de Rezia la para el argentino llega desde atrás Bruno Tafe muy bueno en todo el partido el trabajo defensivo de Movistar Inter atento justamente a ese juego directo de Santa Coloma a la posibilidad de verse sorprendido ahora también muy atento Alfonso Prieto Bruno Tafe Bruno Tafe Bruno Tafe la veía venir la veía venir la de Bruno Tafe pero bueno también estuvo yo creo que en su papel Alfonso Prieto arriesgando pero era la jugada primero había que resolver la jugada anterior está enorme está enorme el madrileño llegó llegó el año pasado en el mercado invernal una gran apuesta también de Cadgas era traumática también la decisión de prescindir de Didas Plana que al final acabó renovando su contrato con el FC Barcelona y se marchó fedido al Jaén paraíso interior en una apuesta también de futuro bueno casi de presente del equipo de Andreu Plaza y tenía una papelita difícil Alfonso Prieto yo creo que la está solventando a la mil maravillas bueno pues hemos cumplido ya los primeros cuatro minutos de esta segunda parte Darlán y Ricardinho han establecido ese 2-0 que por el momento favorece a Movistar Inter que insistimos sería líder provisional con un partido más sobre Palma Futsal balón para Corvo bueno que la quería peinar el Manresano ahí es evidente que quería peinarla Carlos Corvo lo que pasa que no te lo tomes a mal Carlos pero Dani Salgado hay uno nada más son muy de muy de killer es una jugada que evidentemente en cualquier momento Carlos Corvo también puede puede desarrollar pero Carlito Corvo nos tiene nos tiene acostumbrado y el robo de Tafi se la rebañó a Pablo del Moral y a punto estuvo de marcar Bruno Tafi el tercero para Movistar Inter con Tafi Inter gana un jugador excepcional un grandísimo pívot un gran goleador no hace falta que lo digamos el MVP de la pasada temporada pero también gana un defensor de primera línea espectacular es que esa primera está robando muchos balones ahí es un jugador que individualmente defiende y le empieza a dar ya una señal para el trabajo defensivo que viene a continuación muerde mucho muerde mucho y muy bien al resto de jugadores muerde mucho y muy bien ahí arriba salvando las distancias me recuerda como apretaba Ricardinho perdón Wilde como apretaba Marquinho también es de ese tipo de jugadores que flota, flota pero mete la pierna rápido mete el cuerpo y acaba rebañando el balón y sabe dónde tiene que ir obliga a que se trabaje el contrario la salida de balón de verdad obliga a que se la trabajen de verdad de cualquier manera sufren mucho con él mira el robo mira el robo fíjate pues lo que estamos comentando Bruno Tafi haciendo que ese trabajo también tenga su premio recuperando las pelotas para que ahora se tome con pausa nuevamente este ataque Movistar Inter raya con Bruno Tafi por dentro nuevamente el jugador cordobés el joven jugador cordobés de Movistar Inter pide una falta Mario Revillos no la hay el canterano respondiendo a la confianza Jesús Velasco en ausencia de dos cierres internacionales como son Carlitos Ortiz para dosificarle y al espartano y también a y también a Lolo que se ha recuperado una lesión y ahí están Corvo y Rivillos yo creo que están quedando para las navidades ¿tú qué quieres Alfredo? bueno Mario Revillos ya últimamente está quedando con demasiada gente sí ya lleva un tiempo que queda con demasiada gente queda con todo el mundo prácticamente con todo el mundo Super Mario ¿quedamos o no quedamos? a ver Prieto se estaba pensando en la jugada atento Revillos atento Rafa López gol 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 de energía Catgás Santa Coloma gol de Rafa López atento también a ese balón que quedó dividido después del toque de Super Mario de Rivillos el balón dividido atento Rafa López y bueno si algo si algo le faltaba a este partido era esto que Catgás energía Santa Coloma se metiera verdaderamente en la pelea por el resultado amenorando diferencias estableciendo la mínima con el gol de Rafa López a 14 para el final otro ataque directo de Catgás del que sacó Petróleo el conjunto catalán buscó Prieto con el saque largo la espalda de Rivillos donde estaba Javier Rodríguez cortó Rivillos pero dejó el rechace muerto y qué buen llegador qué buen llegador es Rafa López que aprovechó la indefinición de Tafi se le echó encima y consiguió batir a Jesús Herrero sorprendiendo al Torrejonero con un disparo fuerte fuerte y raso recorta distancias se mete en el partido partido bonito el que estamos viendo hoy en el pabellón Jorge Garabajosa Alfredo y la consecuencia es que no lo duden no tengan ustedes ninguna duda va a apretar va a apretar de verdad va a apretar de verdad ahora en la presión Santa Coloma va a tener que apretar nuevamente en ese buen trabajo que había desarrollado desde el principio de partido en ataque y indefensa Movistar Inter bueno van a tener que aparecer nuevamente las mejores versiones de Ricardinho de Darlán de los hombres que estaban brillando en el equipo de Jesús Velasco pero se va a animar si hay un equipo que se anima rápido en nuestra Liga Nacional de Fútbol Sala es Santa Coloma con qué poquito se alegra la vida Santa Coloma imagínate cuando de repente faltando 13 minutos y medio para el final de partido miras al marcador aquí en Torrejón en el Jorge Garabajosa y ves que está perdiendo 2-1 nada más yo creo que todos los esfuerzos de Cargas iban dirigidos a no quedarse descolgados en el segundo tiempo con un 3-0 un 4-0 que hubiera partido y que aprovechasen sus oportunidades estuvieron a punto con ese 10 metros de Dani Salgado el mano a mano de Carlos Corvo no llegó el gol en el primer tiempo pero los segundos 20 minutos han sabido trabajarse el partido y a los 7 minutos ha llegado el gol de Rafa López que siembra las dudas en las filas de Movistar Inter y que mete de lleno en el partido al Cargas Energía ha recuperado Bruno Taffi le cae ahí con metros a Mario Rivillos intentaba meter profundo sobre David Pazos la salida de Prieto ha quedado ligeramente dañado el jugador interista David Pazos jugador coruñés ahora se retira de 23 años el ex de Santiago que estuvo también cedido en Aspil Vidal Rivera Navarra y que bien le ha venido la cesión está teniendo minutos está teniendo minutos está metiendo goles y está jugando está jugando muy bien es un jugador que a mí siempre me da la sensación que encuentra normalmente la acción más sencilla la más simple no y es un jugador es un jugador en situaciones de todo tipo y lo hace de tal manera que a mí al menos me genera que lo hace lo hace sencillo lo hace fácil no veo que complique y que enrede mucho sus acciones ni por tanto las jugadas y creo que eso es un valor notabilísimo en un jugador como él en un equipo como este tiene movilidad tiene calidad a la hora de definir y sobre todo tiene disposición él sabe que es su último año de contrato sabe que se tiene que ganar la renovación le ha venido muy bien la cesión en el Aspil Vidal Rivera Navarra ha crecido como jugador y él ha llegado aquí y se siente jugador de Movistar Inter de pleno derecho y sabe que tiene que pelearse la renovación porque lógicamente el mercado está como está y lo está haciendo está aprovechando ha aprovechado la ausencia de Rafael en el arranque liguero ahora está aprovechando las ausencias de Lolo desgraciadamente por lesión o los descansos de Ortiz y ya tiene una jerarquía tiene cierta jerarquía adquiriendo un estatus de jugador importante sobre todo en las rotaciones para Jesús Velasco ya no es aquel joven promesa que vino de Santiago ahora es un es un ala de recorrido y que aporta goles y que aporta minutos de calidad en un equipo tan exigente como Movistar Inter se mueven ahí en el banquillo Santa Coloma se mueve Jordi Corvo se mueve Oscar Redondo se mueven los jugadores que están al mismo ocupando el banquillo porque sí porque huele la posibilidad de del empate de la igualada de meterse en el partido no porque ya se ha metido con el tanto de de Rafa López se han metido en el partido no es que estuvieran fuera porque con 2-0 evidentemente tú tienes siempre mucha opción con el recurso del portero jugador bueno y tienes clase tienes calidad hay jugadores ahí resolutivos también que en cualquier momento pueden aprovechar un buen ataque jugadores como como Dani Salgado jugadores como Rafa López jugadores como el mismo Redzia como Sergio como Corvo pues evidentemente te pueden sacar de un apuro en un momento determinado Sepe claro que sí lo que pasa es que enfrente tienes a Inter tienes al campeón de liga hoy Carlos Ortiz que hoy no está puso un tuit después de la derrota la semana pasada en Santa Coloma que había sido su peor partido de la temporada hoy Movistar Inter está dando está dando mejores impresiones te puso un tuit de que había sido su peor partido de la temporada ¿quién? sí Carlos Ortiz Carlos Ortiz dijo que había sido su peor partido de la temporada si Carlos Ortiz no jugó el otro día en Santa Coloma sí ah bueno en Santa Coloma ya que decías el otro día frente al levanto no 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 uno más uno más uno más o no no me habías escuchado o no me habías escuchado bien o no me habías explicado no yo te decía la semana pasada en Santa Coloma después de la derrota Carlos Ortiz ejerció de gran capitán como lo que es y dijo que había sido su peor partido de la temporada y que había que enderezar Ricardinho también dijo que dos derrotas que no se las podía permitir un club grande te digo que las sensaciones de hoy de Inter son totalmente diferentes a las del otro día en Santa Coloma pero sí es cierto que con este 2-1 se expone demasiado a que aparezcan los fantasmas frente a un Kat Gass que aprovecha al máximo los errores de su rival vamos a ver porque el balón es para Santa Coloma ahí lo intentaban Pablo del Moral y Dani Salgado la pelota para Javi Rodríguez mete el carajo Dani Salgado eso sí que es Madding Santa Coloma esa es la jugada predirecta de Dani Salgado que siempre está en el lugar adecuado cuando llega el pase en el juego directo y el remate bueno pues como pida la jugada realmente menudo giro de cuello de cabeza pues ahí está Dani Salgado una cabriola ahí aparece el killer todo tipo de remates está siendo igual de intenso que Algas en el primer tiempo a nivel defensivo pero mucho más precavido a la hora de cometer de cometer faltas solo tiene dos faltas quedan 11 minutos 50 segundos le ha penalizado mucho al final entrar en el bonus con ese lanzamiento Ricardinho y Kat Gass lo sabe que en esos pequeños detalles puede haber un punto o algo más en juego y fíjate la diferencia a estas alturas quedan 11.50 para el final del partido en el primer tiempo a estas alturas ya tenía cinco faltas Santa Coloma ha tenido que aparecer nuevamente Prieto ante el remate de Super Mario de Rivillos y fíjate la diferencia ahora con dos faltas Santa Coloma tiene una gestión tiene un control en ese apartado del juego que le permite ahora apretar mucho más y llevar al límite el trabajo defensivo ante la posibilidad de conseguir el tanto del empate te voy a dar un palito te voy a dar un palito porque nos lo dan a nosotros en las redes Raya no es cordobés es de Granada entonces con lo cual para que te lo anotes tú pues si es de Granada no es de Córdoba pues exactamente para que te lo te lo anotes tú yo te he seguido la corriente pero Raya no es cordobés es de Granada si es de Granada yo tomo nota yo aquí corrijo en mi lámina Raya-Granada y ahora espero que también algún que otro organismo nacional y de importancia y de importancia de la máxima importancia lo corrija también en la fecha de los jugadores pero evidentemente culpa nuestra por no ir jugador por jugador para preguntarle exactamente todo lo que tiene que ver con su ficha la fecha de partida de nacimiento la vez que te habré dicho Gustavo no te fíes no te fíes de nada hay que ir jugador por jugador luego a la cámara vamos uno por uno para comprobarlo el Granadino Raya y fíjate y eso que había visto yo también en algún Twitter en el que se le metía a Raya como miembro integrante de esa camada de jugadores cordobeses en la que ya están Lolo, Rafa López se hablaba de Bolli se hablaba de alguno más y mira por donde Andresito nos han seguido nos han seguido nos han seguido el tuit con Colacha un juvenil que tiene pano futsal que llegó a debutar en primera el año pasado Carlos Barrón en la portería con Andresito mira a Raya mira a la gracia a Raya le acaba de sacar esto a Raya de una selección cordobesa que nos estaba quedando impecable calobarrón 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 Rafa López Lolo pues imagínate Andresito madre mía Bebe se nos olvidaba Bebe fíjate ahí venudo equipazo que tenemos en Córdoba solo nos falta un inversor todo llegará todo llegará me estoy divirtiendo mucho para recordar recordar buenos tiempos de la decor Córdoba del grupo Pinar grandes ciudades de entrada una ciudad espectacular con una con una gente maravillosa que disfruta del fútbol sala que disfruta de todo tipo de actividades deportivas y que le le daría un gran ambiente a su a su pabellón bueno Rafa López ojo que cargas empieza probando cargas empieza empieza a sentirse cómodo empieza a sentirse cómodo cada vez empieza a tener ahí especificar le veo que Rafa López está ahí en la foto y y está en racha Dani Salgado este sí que es de Córdoba Dani Salgado de priego para más señas Dani Salgado ha olido la sangre Rafa López también ve que se puede rascar hoy algo y están en ello están en ello porque ven a Inter dubitativo Alfredo pues estamos a menos de 10 a 9 y medio para el final del partido ganando Movistar Inter por la mínima ganando por 2 goles a 1 Darlán y Ricardinho establecieron la ventaja que buena la volea de Pola estaban ahí atentos Daniel Bruno Taff y Ricardinho Darlán y Ricardinho el 2-0 al descanso y en esa segunda parte el gol de Rafa López y bien el medio dos remates a la madera de Dani Salgado que bien Prieto que bien Prieto respondiendo al lanzamiento por sorpresa de Pola saben que Prieto juega adelantado lo intentaba Rivillos hace unos minutos y ahora Pola ha tratado de sorprender con un derechazo con efecto envenenado que ha respondido a la perfección Prieto que está manteniendo a su equipo dentro del partido totalmente totalmente ya estamos en un momento en el que Movistar Inter también empieza a tener alguna contrapreocupación en ataque pues sí seguramente su dominio no vaya a ser una sorpresa para nadie que vaya a dominar que vaya a tener una aparente situación de control del juego con ocasiones como ahora Ricardinho Daniel ¡Gol! 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 Conexión con su majestad Ricardinho que lo vio claro en la devolución para que Daniel Siraisi la empujara a puerta vacía salvando la posición de Prieto ahora sí a nube para el final llega el tercero para Movistar Inter 3-1 para el equipo de Jesús Velasco una recuperación defensiva sube la línea de presión aprietan la salida de Calgas fallan recuperan se asocian los dos jugadores para mi gusto más talentosos dos playmakers de primera categoría como son Daniel y Ricardinho tuya mía y al final Daniel Siraisi marca el tercer gol el gol de la tranquilidad para Movistar Inter que estaba pasando por sus peores minutos en el partido pero es un equipo que se construye desde la defensa desde la intensidad esa recuperación en primera línea que te posibilita un gol fíjate que estaban jugando bien pero no estaban encontrando portería un robo en defensa y el tercer gol pues tiene que volver a remar con la cablacada de Bruno Tafi ahora el remate de Raya nuevamente la mano de Prieto la mano de Prieto salvadora la mano acrobática de Alfonso Prieto del portero madrileño del equipo de Santa Coloma por evitar el cuarto por evitar que ponga tierra de por medio Movistar Inter máxima aplicación en el ataque de Movistar Inter en estas dos últimas jugadas como ha roto Bruno Tafi por el medio y ha sido generoso porque podía haber optado por el disparo pero ha preferido asistir a Raya por eso digo que máxima aplicación explotando explotando el ataque y la jugada ahora Ricardeña Bocajarro nuevamente Prieto que partido que noche la de aquel día y que noche la de Prieto Sepe tiene que remar nuevamente el equipo de Santa Coloma y ahora Catgás tiene que salir de esa zona de confort en la costada con el 2-1 viendo que quedaba tiempo ahora el 3-1 ya pasan más rápido los minutos y los segundos y tiene que dar un pasito al frente Rechia para Sergio ha estado a punto de llegar Sergio al segundo palo con toda la intención Rechia con toda la intención el jugador de Buenos Aires el campeón del mundo el argentino Maximiliano Rechia sabiendo que va a aparecer alguien en el segundo palo sabiendo que por ahí andaría un jugador como Sergio ahora le pitan el qué mano a a Daniel japonés a Daniel Siraishi pues algo parecido el balón para Santa Coloma a 8 para el final del encuentro partido adelantado en la octava jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala a la prueba Carlos Corvo con la derecha el jugador de Manresa atento y bien situado Jesús Herrero enviando por línea lateral banda para Santa Coloma para el equipo del barrio y la noticia está en el en el banquillo donde el donde el doctor doctor Ibáñez y José Prieto están están atendiendo están atendiendo a David Pazos de algunas molestias y del golpe aquel del golpe la jugada en la que quedó sí la jugada en la que quedó tendido abandonó la pista en aquel momento como Daniel Siraishi celebraba el gol con Lolo con Humberto y con Ortiz la media vuelta de Rechia en boca de gol Sepe y Sergio se ha salvado ahí se ha salvado Movistar Inter con la acción de Raya y no hemos visto a Borja ni a Borja ni calentar Borja que era una de las noticias la reaparición bueno la reaparición el alta ha entrado en la lista yo creo que para completar para completar la convocatoria a Rafael después de que jugara bastantes minutos el otro día frente a Levante a ver Corvo golpea en Raya Rafael había sido una recuperación progresiva y yo creo que Rafael necesitaba minutos sin embargo Borja Borja viene de de una lesión muscular mucho más reciente y yo creo que todavía necesita necesita palabras mayores necesita un poquito más de tiempo si para hoy Borja con la rotura en el resto anterior superada volví a la convocatoria al igual que también Alex González el guardameta suplente que no estuvo frente a Levante un problema en el antebrazo sigue de baja Humberto sigue de baja Lolo y en Santa Coloma lesionado Eric Pérez si lesión de larga duración es una pena porque era el único pívote de referencia es un joven valor catalán también que está llamado a dar a dar cosas importantes pero es el giro es el giro previo braceando a Restia para ganarse el espacio y en donde otro jugador dispararía a él se le ocurre con total naturalidad el ejercer la rabona con una mastría que solo Alfonso Prieto ha podido evitar eso que en otros jugadores significaría algo muy parecido a la falta de respeto al contrario a un ventajismo insoportablemente artificial y de otra época rancio absurdo y tonto a más no poder en Ricardinho es arte ¿por qué? porque no está jugando con el marcador no está jugando con ninguna situación de ventaja porque es Ricardinho porque entiende el juego de esa manera y al final ¿qué ocurre? que es que no hay un solo gesto en ningún partido en ninguna situación de ningún contrario a Ricardinho ¿por qué? porque forma parte es una extensión de cómo entiende el juego el crack portugués lo hace pues con 3-1 ganando con 3-1 en contra con 0-0 con 10-1 lo vimos lo vimos juntos lo vimos juntos el pasado sábado frente al Levante como con total naturalidad los jugadores granotos aceptaban hizo un intento de cabrito frente a Geray que el portero canaria metió la cara con total valor y se la jugó todo el portero del Levante luego hizo también un amago de Rabona ahí en banda que estuvo a punto de entrar por la escuadra o sea él lo intentó él lo intenta por activa y por pasiva y es su manera de jugar es su ADN eso va en el ADN y lógicamente solo algunos elegidos lo pueden ejecutar y Ricardinho es uno de ellos la diferencia Gustavo está en que si tú mañana te estás jugando en la final de la Copa Europa quedan 20 segundos y tienes un balón ahí dentro para Ricardinho y le pasa un poquito lo que en la estación completo es que jugándote la Copa Europa yo no descarto que también intente una Rabona te digo que lo intenta seguro yo lo he visto en una final de la Copa de España intentarlo y en una Final Four si él sabe que es acuérdate en el europeo en el europeo acuérdate en el europeo la que le hizo por ponerte un ejemplo en el europeo a España la que le hizo previamente a Eslovenia fue ¿no? no fue a los a los serbios el golazo el golazo fue a Serbia fue a Serbia exactamente y luego el que le hace a España con un resultado que no le era favorable porque ya estaba España mandando en el marcador y es que bueno la repite y la mejora casi porque era una situación bueno quizá menos vistosa por la plástica que tiene el remate el remate tiene mucha más plasticidad en la acción frente a Serbia pero yo creo que tiene más dificultad el tipo de jugada contra España para que no hay sentado a Andresito los recursos perdiendo en un europeo los recursos de Ricardinho son son infinitos y aparte que él lo dice que él los entrena diario o sea es que no es una cosa que haga sino que él los entrena diario con sus compañeros para que luego salgan entonces con lo cual es lo que tiene tener un jugador de esa categoría bueno 4-40 para el final del partido lo que habrás tú bailado a los 4-40 ojalá que llueva café del campo ojalá que llueva mucho fútbol el salá a lo largo de esta temporada bueno fútbol salá va a llover seguro lo que queremos es que sea de un nivel alto como hemos visto en muchas fases del partido en este encuentro que de momento está ganando Inter por 3 goles a 1 frente a Santa Coloma ahí está moviendo el equipo azul el cuadro que dirige Jesús Velasco con Darlán en la presión de Rafa López Darlán que se ha entretenido pero que sigue con la pelota aquí está el cuarto Rivillos para Pola cuarto 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 el cuarto de Movistar Inter la triangulación Darlán que estuvo a punto de perder y de dar opción al segundo de Santa Coloma establece la triangulación para que Rivillos se la regale a Pola y llegue el cuarto de Movistar Inter que prácticamente cierra el partido ahí se descose se descose Cadgas en busca de la remontada para recortar distancias y al final aparece el mejor el mejor Movistar Inter para apuñalar ahí en la espalda con movilidad y con velocidad en la circulación del balón y que Pola concluya una una combinación perfecta de Movistar Inter para poner el 4-1 yo creo que ya el partido está muy muy encarrilado para los intereses del equipo de Jesús Velasco Alfredo del que ahora mismo se convertiría en el líder provisional de la Liga Nacional de Fútbol Sala Movistar Inter que perdió en Murcia frente al Pozo pero que rápidamente ha restablecido digamos que la normalidad en el juego y vamos a ver si en el resultado también cuidado porque falta de ribillos sí falta de ribillos en la acción con Carlos Corvo Cadgas hace un buen juego de 5 es la cuarta para Movistar Inter a falta de 3-39 y como te digo Cadgas hace muy bien el juego de 5 pero también Inter fíjate los defensores que tienen pista Rafael Daniel Pola y ribillos y ribillos jugadores rápidos y incisivos bueno pues ahí está Dani Salgado el killer tomando carrerilla Javi Rodríguez ahí también atento se abre Corvo en el segundo palo se coloca Sergio Jesús Herrero ordenando ahí arribillos y a Daniel a ver el killer la busca en el segundo palo para Sergio González 3 goles es un mundo el jugador Sepe y a punto de llegar también ahí el quinto 3 goles es un mundo pero hemos visto cosas cosas peores en Fubosala esta es la grandeza de este deporte 3-34 para el final 4-1 gana Movistar Inter se le ha marchado en el control a la raza celta de Inter a Pola sí porque arriesgó Javier Rodríguez mucho con ese pase se hubiera metido muchas dificultades y la recuperación de Pola llega a buen puerto Adrián Alonso Pereira jugador viguer de 28 años Pola juega Dani Salgado mueve el killer de Santa Coloma sobre Sepe la devolución nuevamente para Dani ahí está Sepe el balón para Sergio el remate de Sergio a punto ahora de llegar también de larga distancia el de Ricardinho recupera Santa Coloma Corvo al fondo con Dani Salgado por fuera Sergio que bien Dani Salgado pero el balón era para el segundo palo ahí llegaba libre de marca Javier Rodríguez la intención de Dani era esa pero se le ha marchado arriba picada la pelota y el objetivo de Calgas era también congelar el partido bien circulado exactamente muy bien movido y no no y han generado dos situaciones de peligro una con finalización la otra la otra no y yo creo que esto era lo que pretendía Calgas meterse en el partido va pasando el tiempo cada vez le queda menos tiempo son tres goles dos minutos y 47 segundos pero Bento está jugando muy bien en su prioridad con mucha amplitud con mucha amplitud mucha 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 amplitud en el ataque de portero jugador fíjate que Dani Salgado está iniciando la jugada ahí está el killer levantando la cabeza con el periscopio puesto el killer viendo a Sergio por un ala y a Javi ahora sí ahora sí que la la tenían clara y definida para Dani Salgado ahí le ahí le pudo el punterazo del killer ahí le pudo a Dani el instinto goleador porque tenía a Sergio y a Corvo ya libres de marca habían conseguido volcar la defensa de Inter hacia el lado derecho y tenía la banda izquierda desguarnecida conjunto madrileño Javi Rodríguez poniendo nuevamente en juego 2'25 se le acaba el tiempo a Santa Coloma fíjate lo que tiene en pista Cargas Sergio, Corvo Javi Rodríguez y Dani Salgado no le queda más pólvora trabajando defensa Rivillos también Ricardinho ha metido la punterita ahí Super Mario el jugador de Torrejón se le ha marchado a Rivillos ahí está Dani Salgado nuevamente ante la presión de Ricardinho con la ayuda de Javi Rodríguez hubo falta sobre el jugador de la Gomera hubo falta de Movistán Inter bueno que está exigido en defensa y nuevamente lo va a intentar en el ataque Santa Coloma Sergio la pide por el ala Sepe recibe Dani Salgado que pide iniciar de nuevo ahí está el killer con Sepe viene Sergio hundido Javi Rodríguez en el segundo palo Dani Salgado ahí va el balón Sepe Dani Salgado al que están buscando y esperando ahora en el segundo palo el movimiento del killer para Sepe otra vez Javi Rodríguez y Sergio encontrando el espacio por fuera Rafa López moviendo y moviendo Santa Coloma cerrado en defensa Movistán Inter el rebate en la volea de Rafa López respondió Jesús Herrero está divertido esto eh sí a ver ahí nuevamente Sergio con Rafa López por el centro Dani Salgado a ver el killer Sepe insistiendo con Dani qué bien Rafa López ha cortado por el centro Rafa López balón al palo el corte por el centro de Rafa López y es la tercera ocasión que el balón se le va a la madera cómo ha crecido este jugador es un todoterreno en ataque y en defensa ahora Daniel Siraese desde el exterior yo tengo la sensación que se le ha marchado desviado tengo la sensación de que el Katgas del año pasado se hubiera dejado ir antes y hubiera acabado con una goleada sin embargo este Katgas está más trabajado a nivel defensivo está creciendo desde atrás lo que nadie esperábamos Rafa López Maxi Rerzia aunque en este segundo tiempo ha estado muy mermado físicamente pero este Katgas ha planteado cara y lucha hasta el último minuto es que mira Rafa López es que es incombustible Rafa López no se le acaba la gasolina no se le acaba la gasolina a Rafa López que se la regala a Sergi y que marca el tercero de Santa Coloma tarde porque quedan 33 segundos para el final del partido pero ahí queda el detalle de la incombustión de Rafa López vaciado por completo el jugador cordobés 4-2 para Santa Coloma en un partidazo ojo y el robo Rafa López Rafa López quien si no Dani Salgado se le ha perdido el killer es que yo creo que Dani Salgado no se esperaba el robo de Rafa López de donde saca la fuerza Rafa López de donde le queda esa energía al jugador cordobés batería inagotable madre mía increíble que despliegue ha hecho Rafa López cuando no estaba Maxi Rerzia ha corrido por los dos el de Córdoba Bruno Taffi puede ser el último ataque del partido para Movistar Inter 13 para el final 13 segundos y se acabará el partido en el Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz 4-2 y va a acabar derrotado Cadgás pero es de esas derrotas de las que se aprenden en las que un equipo crece las que un equipo crece hoy se va hoy se va sin nada en Torrejón con un marcador pero ha competido mucho y bien se acaba el partido con ese último remate de Bruno Taffi desviado estaba Sepe en la portería saque largo para Sergio la baja Sergio no hay tiempo para más se acaba en Torrejón de Ardoz ganó Movistar Inter 4-2 por el equipo de Jesús Velasco que va a quedar como líder provisional a la espera de que Palma Barça y compañía jueguen también el partido porque el de hoy corresponde a la octava jornada el fin de semana se jugará la séptima cierra este capítulo Movistar Inter que después de el choque frente a Palma ya se volcará en la ronda élite de la Copa de Europa bueno 4-2 pero hasta el final hasta el final hasta la última jugada trabajándoselo y mucho Movistar Inter en ataque y en defensa